Buenas coalitas, soy José Luis, director de Coala Down Factory, mi pareja es Inma y hoy os vamos a explicar los pasos básicos en pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... Buenas coalitas, soy José Luis, director de Coala Down Factory, mi pareja es Inma y hoy os vamos a explicar los pasos básicos en pareja. Los pasos que hicimos en la clase anterior o los vamos a trasladar a la pareja. ¿Cómo es la cogida de la mujer? Por lo que vamos a coger la mano izquierda, la cogemos con su mano derecha, la ponemos a media altura que ella esté cómoda, ¿vale? y la mano derecha nuestra va a su espalda, al homoplato de ella, ¿vale? y la mano de la mujer va al homoplato del hombre, ¿vale? Vamos a tener cuatro puntos de apoyo que es 1, 2, 3 y los brazos 4, ¿ok? Vamos a estar un poquito flexionados para que la cadera tenga más movilidad, ¿vale? Y entonces lo básico haríamos ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... La segunda forma que tenemos para coger a la chica es en la posición abierta, ¿vale? La cerrada sería la que hemos explicado anteriormente, ¿vale? Y esta sería la abierta. Y haríamos exactamente lo mismo, la marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... ¿vale? La mano va a indicarle que vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si quisiéramos que estuviera en el sitio, no le haría desplazamiento. 5, 6, no le haría como una pequeña tensión para que fuera hacia el lado, ¿vale? En la posición cerrada, ¿vale? Esta sería una, pero tenemos libertad de poder bajar un poquito más la mano. O esta mano tenerla abajo, o esta mano tenerla aquí. ¿Vale? La mano esta la podríamos tener aquí, o más abajo, o abajo, colocándola aquí. Y está bailando con ella, ¿vale? 5, 6, 7, y... Y capitulando. Entonces, en el básico haríamos... Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... ¿Ok? Ahora vamos a hacer las vueltas. Las vueltas, como dijimos en el vídeo anterior, ¿vale? Si no lo habéis visto, veréis aquí, tendríamos entonces el básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... ¿Vale? Acordaros que cada paso es un cuarto de vuelta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... Vamos a hacer dos básicos y vamos a hacer una vuelta para el otro lado. 1, 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... Ahora la vuelta para el hombre, lo mismo. Diríamos... 1, 2, 3, giraría al hombre, 5, 6, 7, y... 1, 2, 3, 4, ahora giramos para el otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... ¿Vale? Lo hacemos de nuevo y... 1, 2, vuelta a la chica, y... 5, 6, 7, básico, vuelta al chico, y... 5, 6, 7, y... 2, básico, 1, 2, 3, 4, vuelta a la chica, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelta al chico, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... ¿Vale? Una cosa importante es la indicación... Que nosotros lo que vamos a hacer es levantar... Y le vamos a indicar que vaya para allá con el brazo. ¿Vale? O para allá. ¿Ok? La chica no se tiene que dar la vuelta sola. Porque de hecho se trata de que la chica sigue al líder o al chico. ¿Vale? O sea, que cuando yo quiera le voy a indicar que tiene que dar la vuelta. No se da la chica sola a la vuelta. ¿Vale? Otra cosa importante es que... Con el pie que vamos a terminar... ¿Vale? Es a la dirección a donde vamos a indicar a la chica... La vuelta. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos para allá... Pues le indicamos la vuelta hacia la derecha. ¿Vale? A ver... Otra cosita, ¿Vale? Para la chica es... Cuando giramos a la chica para allá... La mujer esconde el brazo... Para no darle al chico. ¿Vale? Si es a la otra dirección... La chica lo coloca atrás... ¿Vale? Y de esa manera... No le damos al chico. ¿Ok? Otra cosa que... Más adelante haremos... ¿Vale? Para el estilo de chica... Es los adornos que podéis hacer... La chica cuando están haciendo la vuelta. ¿Ok? Pero eso será en otro vídeo. Bueno... Y estos son los básicos... De bachata... En pareja. ¿Vale? Así... Si te ha gustado... Te pido que te suscribas al canal... Le deis un like al vídeo... Y seguiremos... Con la serie de... Aprenda a bailar... Bachata desde cero. Recuerda que... Aunque... Aquí podáis aprender un poco... El tema de los... Pasos básicos... Y bailar un poco en pareja... Donde realmente... Vais a poder aprender a bailar mucho mejor... Es en una academia de baile. Porque allí... Van a detectar vuestros errores... Y os lo van a poder corregir. Una clase presencial... Siempre va a ser mucho mejor... Que una clase... En online... ¿Ok? Así que... Nos esperamos la próxima... Buenas, colitas... Soy José Luis... Del direct... Buenas, colitas... Buenas, colitas... Soy José Luis... Director de Coala... Down Factory... No te diría, coño... Esto es para ponerlo la to... Vale... Valeria, fuera... Para allá... Venga... Gira para allá... Para allá... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!